Documental Estudio Baseball, hoy me encuentro con Pedro Jesús Gutiérrez Nova, él es un ex pelotero profesional, hoy conoceremos parte de su historia, parte de su vivencia, muy buenos días. Buenos días, gracias Tacio por la nueva oportunidad una vez más de estar contigo en esta segunda entrega. Qué bien, Gutiérrez, háblame cómo empezaste en la pelota como profesional. Sí, por accidente y circunstancias de la vida, estábamos en un sitio que les decían que hoy en día es el play de software de la Cava, les decían el play del Toronto, en una visita que hizo el Piguerrero y Pau Willy, allá buscando las promesas, talentos, a mí se me invitó, yo venía de jugar al balonceto de la calle y se me invitó, porque me vieron mis condiciones físicas, aparte de la estatura, mis condiciones físicas de atleta y me preguntaron que si yo jugaba al balonceto, yo les dije que no, que yo no jugaba al balonceto, pero le dije que papá me dijo, sí, es verdad, y jugaba en la liga centro, jugaba softball también, entonces yo, me dijo, ven, vamos a ver si tú salgas ese bate, ven para que bate, y me he pichado, y ahí empecé tímidamente a batear, batear, y después cuando me vieron la fuerza y el potencial que la sacaba del rectángulo, del cuadro, del play, como le dicen, tiene un nombre, el octágono, octágono, entonces, vieron que yo la llevaba a la mata a la Javilla, cuando le pegaba, le daba, le daba, le daba, que soplaba, y era para la mata a la Javilla que iba, que había un vivero, entonces se dijo, porque tiene una fuerza descomunal, entonces, me dijo, hay que poner la jugada pelota, y ahí empezaron, ahí empezó Vidal Félix, que tenía la liga Vidal Félix, me acuerdo yo que le firmaron dos o trece días, Tito, Encarnación, no cuantos más, y empecé a jugar, y jugué en senior, la liga, en categoría senior, para juvenil, y después ya, al año, ya yo había aprendido a jugar béisbol, y jugué clase A, y después entonces me fui a jugar amateur, con la farmacia VICE, sí, farmacia VICE, ¿qué edad tenía cuando usted inició la carrera de pelotero? cuando a mí me, ya a mí me firmaron, fue a aprender béisbol, si te lo voy a creer, al año y medio, sí, en un año y seis meses, qué bien, pero qué edad tenía usted cuando 18 años, 18 años, 18 años, qué bien, entonces, se da el caso que ya usted se involucra de lleno en la pelota, y comienza a darle seguimiento. No, ya cuando a mí me firman, con 18 años, mi mamá, yo estaba desconectado, mi familia paterna, pero mi mamá, siempre yo estaba cumplida con mi mamá, entonces, al que yo cumplí ya 18 años, como quiera, era un menor, porque era recién cumplido, yo empecé con los 17, con 16 años, y a los 8, 7 meses, jugaba béisbol, porque nos hemos mudado para la caoba, donde yo vivía, no había play, en San Antón, en San Antón, en Santa Válvara, para allá abajo, y vinimos para la caoba, y fue que yo empecé a jugar, y me firmaron con 18 años, cumpliendo los 18, me acuerdo yo que fue en, como en noviembre, diciembre, yo cumplí el primero de febrero, los 18 años, ya en enero, ya se confirma que me van a firmar el béisbol, pues viene para Willy, me ve en la práctica, sí, 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 y le dice a él, pero nunca se me olvida, oh my God, oh my God, qué bien, qué bueno, me dice, es un robó, es un robó, qué fuerte, entonces ya, yo pesaba con esa edad, para un muchacho de mi edad, yo pesaba 195 libras de músculo, wow, ahora peso 200, como estoy, peso 275 libras, casi 280, bien, una vez que ya usted está firmado, ya, profesionalmente, cómo sigue el proceso aquí en la República Dominicana, y luego cómo, es que se da el caso de que logra viajar a los Estados Unidos, no, el Piga Herrero se encarga, y me sacan el pasaporte, Mario Guerrero, el pelotero, el hermano de él, me sacan el pasaporte, porque ellos tenían medio tímidos, porque yo era hijo de una figura política, pero ellos no, ellos pensaban, mi mamá dijo, no, yo sé que, yo sé que, yo soy su madre, y él es mi hijo, yo soy, él vive conmigo, y ya, yo soy la que respondo por él, pues me sacaron el pasaporte, y me fui, me llevaron para Arizona, a la Ruculiga, que ellos tienen allá su, 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 su campo de, de entrenamiento, su finca, y también en la Florida, no sé si se mudaron, cuando se te pudieron, se iban a mudar para la Florida, pero estábamos en la liga intrusional, y entonces, ahí, Ruculiga, yo tuve un averaje, empezando, pobre, de 260, pero después, después fui líder en, en, tuve una racha de, de 10 partidos, dando de gis, de doble, después de triple, y a la media que iba avanzando, pues iba subiendo mi promedio, y también mi defensiva, porque también, en el outfield, en el centerfield, yo era, era una gacela, wow, una gacela, entonces me pasan, de la liga intrusional me suben, entonces de un brinco me suben a doble A, me subieron, no a la clase A, me subieron, me subieron a doble A, y cuando me suben a doble A, que ya, y yo, empecé, tú sabes que ya dura tres, de tres a cuatro meses cuando se clasifica, y yo subí mi promedio de averaje, de 275 a 315, y lo mantuve ahí 315, con 14 horrores, en doble A, eh, tenía también, eh, eh, 12 triples, y en gis, tenía más de treinta y pico de gis, entonces me mandaron al intrusional, cuando te mandan al intrusional, es para tu mundial, y para perfeccionarte, para perfeccionarte, y a la vez, eh, te, coger, eh, adquirir los conocimientos, y las técnicas, en las posiciones que tú juegas, con los instructores, también, dentro de los, habían estrellas de la liga, que le daban a uno, eh, lo invitaban para que le dieran, eh, las intrusiones, tú te hubo el honor de que, había un pelotero muy famoso aquí, dominicano, que se llama George G. Bell, me ayudó mucho con eso, en la forma del bateo, y también unos Dark Morpher, que era de los blavos de Atlanta, y esos instructores de bateo, sí, pero eran peloteros, de los de liga, esos tíos eran el amontro bateando, esos tipos le daban, tenían a veces un gran slam de, de honrones que, la, la, subían a un cuarto y quinto piso. Gutiérrez, usted tiene mucha experiencia en lo que es béisbol, y tiene mucha capacidad y mucho que aportar, interesante eso, y me llena de emoción saberlo porque usted es una figura pública, conocida. Hay cosas, eh, de la, de los héroes anónimos, se encuentran en la verdadera historia. Sí. De lo que yo te estoy hablando, hasta mi misma familia desconoce que yo era un super atleta, yo era un super gol, un super gol, o sea, a mí se me daba como un César Sedeño, que era el atleta más completo, porque César Sedeño, a pesar de que tuvo un evento trágico en su historia de atleta, pero el atleta con más condiciones, en el término de béisbol completo, era César Sedeño. Sí. Lamentablemente tuvo un percance en su vida, como yo lo tuve con un accidente de vehículo, por él no tuvo que le dañó su nombre, le empañó su imagen. Se sabe la historia de César Sedeño, usted la busca, y se va a dar cuenta que él era el atleta, corría, bateaba, fieldeaba, a mí me daban esa misma categoría. El, el super baby, César Sedeño de los astros de Houston, a mí se me perfilaba más de ahí. Qué bien. Junto con Rubén Robles, que le decía la ciudad mecánica. Sí. Que lo firmaron también, junto conmigo, en la caoba, que era grande, pero era tosco, o sea, en el nacional era tosco, pero era un muchacho que tenía un físico envidiable. Qué bien. Gutiérrez, es interesante tu historia, y me llena de mucho orgullo conocela. Eh, dime algo, tuviste ese accidente, eso te sacó de béisbol. Y del baloncesto, porque yo también, este, aunque yo jugaba béisbol profesional, pues me, yo jugaba baloncesto porque yo era un atleta completo, yo también corría atletismo mucho, hacía, hacíamos competencia mucho de atletismo, me gustaba mucho el atletismo, pero en el baloncesto, eh, tuve la oportunidad de ganarme mucho fanático, porque yo era una persona que era elitrizante jugando baloncesto. Qué bien, vamos al programa. Ok. Eh, documental, béisbol, se siente agradecido por concederme esta entrevista, Gutiérrez. Tendremos la próxima parte, vamos a hablar de baloncesto. Ahora quiero mandar un saludo, si está vivo, a Epi Guerrero, no sé, si está vivo, a Néstor y Cruz. Quiero mandarle un saludo a Mario Guerrero, a Daniel González, a George Ibel, mi gran amigo, de San Pedro Macorí, y al señor Don Guero Diloné, de Santiago, que también es una figura muy cariñosa, muy amable, muy corte con uno. Y mi saludo a aquellos amigos de la infancia que compartimos en las novedades de los deportes, cuando jugábamos béisbol, al señor Vidal Feli, a Estasio, al Moyeto, a Encarnación, a Tito, a Chilvestre Campuzano. Muchas gracias.